hola amigos como les va como andan hoy les voy a mostrarles acerco les traigo unas imágenes hermosas que estuvimos paseando por el volcán batea magüida ahí en pehueña muy lindas imágenes no tiene desperdicio muy cerquita de pehueña ahí a un pasito si andan por ahí por pehueña no dejen de visitar este hermoso lugar aprovecho contarles que el volcán batea magüida es un volcán extinto ubicado en el límite entre argentina y chile debe su nombre al hecho que es una meseta en forma de batea invertida y magüida que significa montaña en mapudungún es el lenguaje del pueblo mapuche en síntesis es una montaña con forma de batea tiene una altitud de 1948 metros está en la provincia de neuquén y pertenece a la cordillera de los andes un lugar soñado estamos yendo a la cima del volcán matea magüida territorio que está cuidado por los mapuches acá vemos araucarias una planta emblemática en su forma muy muy distintiva de las demás de los pinos dicen que el volcán ahí explotó y se le fue todo el pico estamos haciendo una subida epicarda al volcán que linda ríos qué piloto el camino está bastante lo podrían asfaltar hasta la cima del volcán matea magüida no 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 estos últimos 300 metros que calculo que no deben ser más que eso estas imágenes no hacen un honor a lo que realmente nos costó bueno me costó subir por esta empinada cuesta que tiene el volcán realmente es una ladera de totalmente desértica y hay sobre ese camino que se ve ahí que es muy duro muchas piedras sueltas que hacen muy difícil muy difícil el grip se hace de los neumáticos de los vehículos o simplemente el caminar porque es como caminar sobre pequeñas bolillas así que es bastante complicado más allá de mi estado físico que tuve que parar alrededor de tres o cuatro veces porque me comió todas las piernas no no podía llegar desde la cima de este volcán vamos a ver a otros volcanes que nos deja por su altura nos deja vislumbrar en su centro hay una laguna volcánica de lo que fue el cráter y desde la cumbre ubicada casi a dos mil metros sobre el nivel del mar se pueden ver los volcanes el villarrica el kayaqui yaima loquimay sierra nevada lanín y copahue todos estos que están a su alrededor ahí se ven algunos esos picos nevados tan característico de los volcanes de esta zona no 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 ¡Gracias por ver! Estamos más cerca Bien de cerquita la laguna que se ha formado en su interior Así que esperen que ya vemos el cráter Está bastante bien el camino, ¿no? A ustedes la veían de arriba Claro Claro Bueno, esta es la lagunita que quedó en el cráter del volcán Increíble que... Todo semejante, semejante pico Plotó hacia allá, todo para allá Así, barrió todo Increíble Miren las aguas que cristalinas Acuareando pesca, mostrándoles... Cada lugar donde vamos visitando Realmente que es una belleza Desde la cima habrán visto Qué imponente que es ese paisaje Madre, hijo de brutal Madre, hijo de brutal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video